Lo primero de todo es saber que estas verduras pertenecen a la misma familia, así como el brócoli y las coles de Bruselas. Por eso muchas veces la diferencia entre estos productos es complicada de observar. Cuando hablamos de coles, viene a nuestra cabeza la imagen de una verdura redondeada de color verde oscuro y con muchas capas. La variedad más conocida es la col de saboya y para prepararse debe cocerse previamente para ablandar sus hojas, que resultan demasiado duras para consumir crudas. El repollo se parece mucho a la col en cuanto a su forma y color. Ambas verduras tienen una tonalidad verde oscura, son redondas y están compuestas por muchas hojas. No obstante, la diferencia principal es que las hojas del repollo son mucho más lisas que las de la col. Además, otra de las características del repollo es que puede consumirse tanto cruda como encurtida. Por eso es ideal para preparar ensaladas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!